¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nina! ¡Ah! ¡Cancha de madre! ¡Bonito! ¡Cancha de madre! ¡Vamos! 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 ¡Calentemos! ¡Calentemos! ¡Gracias! 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 ¡German! ¡Gracias! ¡Calentemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, Dios mío. Bueno, más contento que la colcha de tu madre, esa cagaita que vivimos. Igual, cansadito. Fue corta la pelea, pero... Cansado, pues. Elige el animal, bueno. ¡Muena bestia! ¡La bestia, la bestia! ¡Gracias! No ha llegado, ¿no? Bonita, hace rato que lo he pillado lo grande, puro mitad de eso, ¿no? Bueno, aquí pillé otro Se me había acabado la batería de la otra cámara Un bonito lenguaje Ahí están los chiquillos Puta, el día bueno, salvamos al último Fuimos a Gatico, no pasó nada, los lenguajes pequeños Ahora pillé uno como de 6, 7 kilitos, ahí saqué unos bolitos, pero no sé si está acabado Y este ahora Bueno, salvado Más salvado que maricón con tres tetas Te dije, culiado, no quisiste hacerme caso Me agarró ahí Vamos por la hoja Venía más seguro que la suya Venía más seguro que la suya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!